¡Soy feliz, mi señor! Hoy le canto con amor, porque ha hecho maravillas y milagros en mí. Porque ha hecho maravillas y milagros en mí. Hoy soy feliz, dándole honra, gloria al nombre del Señor. Hoy yo le canto con el alma, porque él me perdió. Y si tú quieres ser salvo, ven a Cristo, mi señor. Por su sangre derramada, limpiará tu corazón. Por su sangre derramada, limpiará tu corazón. Hoy soy feliz, dándole honra, gloria al nombre del Señor. Hoy yo le canto con el alma, porque él me perdió. Hoy yo le canto con el alma, porque él me perdió. El mundo no es mi hogar, soy peregrina. La ciudad de luz, tendré tesoro sin, eterno resplandor. La ciudad de luz, tendré tesoro sin, eterno resplandor. La ciudad de luz, tendré tesoro sin, eterno resplandor. La ciudad de luz, tendré tesoro sin, eterno resplandor. La ciudad de luz, tendré tesoro sin, eterno resplandor. La ciudad de luz, tendré tesoro sin, eterno resplandor. La ciudad de luz, tendré tesoro sin, eterno resplandor. Gracias por ver el video. 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 Estoy agradecido. Gracias por ver el video. Y 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